Hola amigos, bienvenidos a la PANDELAS EN LA PUCINA Y hoy hacemos TEMPAS DE FOLLO Primero, necesitas lavar las manos, también necesitas un tazón, un cuchara, un tenedor, un cuchillo y una tabla de cortar. Necesitas sal, pimiento, pan y pollo. También necesitas pimienta rojo, tapas de empenajas y comida. Necesitas queso y queso y crema. Primero agarra el pimiento y corta. Luego añade el pimiento, el sal, el pollo, el queso, el queso de crema y el pimiento rojo. Usa el tenedor para mezclar. Luego usa el ten. Luego pon las tapas de empenadas en el plato grande. Echa la mezcla en las tapas empenadas. cierra la mezcla en las tapas empenadas. Después de cocinarlas, deberían tener este aspecto. Y estamos los banderos en la cocina. ¡Adiós! 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 Finalmente, un más, en un horno. Para 15 minutos. Un toque. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.